And there's nothing to it, somehow you always understand It's the way to wake up, too many times I saw it Señoras y señores, les damos la bienvenida A los que nos están siguiendo desde todo el continente Y desde todo el mundo también, ¿por qué no? Estamos esperando la salida de los jugadores Que seguramente será en breve Esto es Uruguay contra Perú Señoras y señores, los saluda Mariano Klos Y a mi lado el señor Fernando Niembro Don Niembro Hola a todos, ¿cómo estás Mariano? Una alegría inmensa acompañarte en este partido Muy concentrados los jugadores Entonan el himno nacional ¡Gracias! ¡Gracias! Señores, ya podemos conocer las formaciones ¡Gracias! Y bien amigos, no se muevan de allí Está por comenzar el partido Luis Suárez Barre fuerte Álvaro Pereira Lindo centro desde lejos Dispara Bueno, se tuvo fe el muchacho No fue malo el intento Pero a veces hay que parar la pelota y pensar un poco más Siempre resulta alentador empezar el partido acechando el arco rival Esto permite ir ganando confianza Y bueno, así no Se acomodó toda la defensa con lo que tardaron en meter ese contratante En efecto, le dio mucho tiempo a la defensa para reagruparse Y al final, se desesperó ¡Mira de ahí! ¡Mira de ahí! No hay nadie que lo marque Gran pase a través de la defensa Christopher Hurtado Buena pared Guerrero Avanza muy decidido Intenta un pase al vacío Barfan Pase largo al hueco Y le pega el arco Un fierrazo espectacular Un monumento al gol Ese fue un remate sensacional señores Probablemente ese hombre tenga una de las mejores pegadas que haya visto en mi vida Se acomodó Y le dio bárbaro a la pelota con el empeine ¡Qué buen disparo! ¡Qué buen disparo! Han abierto el marcador en los primeros minutos Cristopher Hurtado Pilotazo largo a dividir Luis Suárez Se esfuerza y sigue avanzando Salió por la línea de fondo Mitosaki de arco Mitosaki de arco Mitosaki de arco Luis Suárez tira casi le cuesta el gol un claro ejemplo de cómo convertir la defensa en ataque la clave está en presionar al rival por esto por muy poquito casi mete otro gol sin dudas tiene un talento especial alguien que por sí solo puede definir el resultado de un partido André Carrillo se la saca de encima André Carrillo Rodríguez gran pase recibe el pase en el área ahí está viene aprovecha la posibilidad se durmió se durmió con la pelota totalmente Mariana tardó muchísimo en decidir qué oportunidad acaba de desaprovechar allí la va sacando fuerte hacia adelante tira un pase largo al vacío Rodríguez busca un compañero interrumpe el ataque interceptando el balón estaba muy concentrado pero por favor así no puede ser al final no le sirvió de nada encontrar tan bien la posición la tenía servida y la desaprovechó Luis Suárez ya dejó su huella goleadora Farfán Farfán otra vez firme la defensa hoy están tremendos Uruguay necesita a alguien que le dé un poco más de claridad que tenga más la pelota Cristófer Hurtado Farfán Cristófer Hurtado Farfán este es un ejemplo claro que tenerla por tenerla no sirve de nada mucho toqueteo en la mitad de la cancha y al final la terminaron perdiendo Andrés Carrillo firme la defensa otra vez Cristófer Hurtado y sigue chocando contra el paredón así va a ser difícil muchachos Andrés Carrillo abre la defensa con un pase entre líneas Pereira Globo más en descanso señores ha dicho el árbitro del partido mostraron un fútbol maravilloso ofensivo y directo y ahora van por delante en el marcador los hinchas deben estar delirando en la tribuna los jugadores tienen que seguir muy concentrados en este segundo tiempo la diferencia solo es de un gol el 1 a 0 es una ventaja engañosa para mí tiene que salir a jugar este segundo tiempo como si estuvieran cero a cero Guirriro revienta el balón el balón por afuera esto es saque de banda así trata de hacerle individual pero se la sacan a los largos por arriba no tiene suerte con ese pase en profundidad se quedó corto con ese pase fue buena la concepción de la jugada pero falló en la entrega Christopher Hurtado gran pase tiene que ser gol la juega bien hacia adelante tira un pase largo al vacío atención que ya le pegó saca el pilotazo largo no bajó Farhan la tira larga hacia el banderín del córner la recibe Christopher Hurtado la juega profunda Christopher Hurtado busca el delantero a ver si lo encuentra Álvaro Pereira Rodríguez envió para Luis Suárez Cristóbal Hurtado muy buenos pases esperemos que los puedan aprovechar balón largo hacia adelante la juegan profundo por afuera siguió atento la jugada y la cortó a tiempo bien por él Mirriro pase largo al hueco uh justito llegó el corte lindo centro desde lejos Farhan hoy están bien plantados en las dos áreas gran partido hasta ahora Farhan Cavani gran pase pasó muy bien limpio al arco otra vez firme la defensa hoy están tremendos señores entramos en el último cuarto de hora abre muy bien la defensa con este pase André Carrillo busca profunda al delantero interceptó está bien lo que hizo la jugada pedía eso se acertaba en el pase dejaba solo al compañero lo interceptaron justo Pereira es un pase que rompe la defensa ah que magnífico que bien cortó esa jugada se les venía a la noche lindo pase esta es buena debió haber sido el 2 a 0 como se salvó si les llegan a meter el segundo el partido se habría complicado estuvo muy cerca de meter otro da gusto observar futbolistas con estas condiciones un talento increíble en un esquema de juego moderno se viene una modificación señores hay un jugador sobre la línea listo para entrar al campo de juego Uruguay acaba de perder una buena chance para el gol busco un compañero firme la defensa otra vez a los dos le está costando mantener la posición falta claridad abre muy bien la defensa con este pase gol 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 la tocó justo señores ampliaron la ventaja dos goles lo que acabamos de ver es un cabezazo estupendo esa es la manera de cabecear con decisión y agresividad tienen el triunfo asegurado Farfan abre la defensa con un pase entre líneas Álvaro Pereira la tira hacia adelante tira un pase largo al vacío enorme pase le va a pegar dispara al arco viene el gol ahí está gol 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 El partido está 3 a 0 ahora, don Miembro. Farfán. Luis Suárez. Agregaron solo dos minutos más. Y siguen chocando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. Pase largo al hueco. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. André Carrillo. Terminó el partido. El árbitro marca el final. Victoria contundente y un enorme trabajo. Ha sido más. Y la opinión de todos aquí en la cabina. Pero creemos que el mérito principal es de los delanteros que se devoraron al rival en el área. Creo que esto fue un recordatorio de lo efectivo que puede ser atacar por el centro. Si uno tiene los jugadores adecuados. Ante cada avance fuerte por el medio, los defensores no sabían qué hacer. Nos vamos. Señoras y señores. Fernando Niembro. Mariano Kloss. Les agradecemos haber estado ahí. Tengan muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.